Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Este miércoles 21 de septiembre se juega la final del fútbol en Carnaceno, cerrando así la temporada 2022. El día de mañana miércoles en el estadio del club primero de marzo, a las 16 horas está fijado ahora el partido final, finalísima, de nuestro campeonato 2022. Por presidencia, como ustedes ayer le enviamos el comunicado a la presidencia, tomó la decisión de jugar a esa hora, ya que ambos clubes no estaban poniendo de acuerdo, entonces por presidencia se resolvió. ¿Se determinó que el presidente tomase esa decisión porque no hubo un acuerdo entonces? Así mismo, sí, así mismo fue. Entonces el presidente en uso de sus atribuciones estatutarias resolvió que se dispute en ese horario. Ellos no van a variar el costo, se van a mantener en 20 mil horarios en general para todos los que quieran acudir. ¿Sería este miércoles 21? Miércoles 21, está el club primero de marzo, 16 horas. ¿El tema hábitos se sabe, ya son unas horas antes eso? Si bien el departamento se reúne hoy para hacer la asignación, pero nosotros tenemos la costumbre de cuando ellos tienen sus reuniones, que son los martes y jueves, ahí son notificados y a partir de ahí recién nosotros vamos a conocer al público. Una cuestión de organización y sobre todo respeto a la persona que tiene que arbitrar más todavía una final. Ya culmina la temporada en lo que respecta a primera división. Primera división, como saben, la juvenil ya culminó también, donde fue campeón del club universal y vicecampeón el primero de marzo. Y mañana ya conoceremos al campeón oficial de la primera división y también al vice. Ahora, las otras categorías son 15 o 17 y continúan normalmente. Sí, ellos sí continúan normalmente su campeonato, están recién en la tercera fecha, pero en la segunda etapa falta muchísimo por jugar todavía lo que es en esas categorías sub-15 y sub-17. Pero sí, como bien dijiste, mañana es el cierre. La invitación para la gente. La invitación para todos que nos puedan acompañar porque será una gran fiesta futbolera. A partir de las 16 horas en el estadio Don Nicolás Jiménez del club primero de marzo, el local estará recibiendo al club Petirosi, donde se va a definir quién será el monarca de esta temporada en el fútbol de primera de encarnación. La invitación para la gente.